Ay, de que llegase viento a ver el agua correr Y dice, la sé, que siento, no me la calma el bebé Ay, de quien bebe y saciada la sé, desprecia la vida Moneda al taur prestada, que sea al azar rendida Del iluso que suspira bajo el orden soberano Y de él que sueña la lira pitagórica en su mano Ay, de él no le peregrino Que se para a meditar Después de largo camino En el horror de llegar Ay, de la melancolía Que llorando se consuela Y de la melomanía De un corazón de zarzuela Ay, de nuestro Señor Si una noche serena Se cura del mal de amor Que llora y canta sin pena De dos jardines secretos De los pensiles soñados De los sueños poblados De un corazón de propósito discreto Ay, del galán sin fortuna Que ronda la luna Que ronda la luna bella Y cuantos caen de la luna De cuantos se marchan a ella De quien el fruto prendido En la rama no alcanzó De quien el fruto ha mordido Y el gusto amargo probó Y de nuestro amor primero Y de su fe mal pagada Y también del verdadero Amante de nuestra amada Ah, 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 ah ¡Gracias!